Vamos... Olvídenlo ¿Aquí? Probando, probando Sí Este... Esta liga tiene los Materiales que vamos a usar para el taller Es un proyecto de Unity Y... Son 50 megas, nada más ¿Acá? ¿Sí? ¿Sí? Ahora le va Hola, hola Probando, probando, hola Buenos días Hola, hola, ¿sí? Hola, hola Hola, hola A ver, hable por favor Hola, 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 hola Hola, hola, hola Probando, probando, probando Probando, probando Eh, probando, probando Eh, eh, eh Bueno, sí Hola, hola Probando, 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 probando. Hola, buenos días. Bienvenidos al escenario estéreo. Hoy tenemos un taller que se llama De la idea al videojuego. Para esto tenemos a Leonardo López, quien es diseñador gráfico egresado de la Escuela Nacional de las Artes Plásticas, para quien pido un aplauso y es con quien vamos a comenzar este taller. Bienvenidos. Bien, bueno, bienvenidos todos, buenos días. Mi nombre es Leonardo López, llevo un poco más de 10, 11 años en este negocio de animación 3D. Llevo también más o menos 10 años tratando de aprender 3D Max. Estamos en eso. Y la idea de este taller es presentarles un poco cómo sería realizar un prototipo muy rápido, desde el papel hasta ya tener un nivel funcional. Ese nivel funcional es el que pueden descargar en la liga que pueden ver, los que acaban de llegar. Y les platico un poco de cómo salió esta idea. Espero que ya la mayoría lo haya bajado. Bueno, comenzamos. El reto, mi compañero Jonathan y yo, él hace desarrollo, hace scripting, código. Yo me dedico a hacer animación. Me gustan mucho los videojuegos y pues dije, ya está bueno de jugar, quiero hacer uno. Bueno, nació entonces este reto, fue realizar un prototipo en 72 horas y pues empezamos rápido. ¿Qué podemos hacer rápido en 72 horas? Es una idea, un shooter vertical, navecitas, algo así, una onda retro. Naves, ¿qué necesitamos? Player, enemigos. El escenario, Star Wars, una trinchera. Órale, va. Entonces, platicándolo así rápido, muy rápido. Fue así a la hora de la comida. Vamos a crear esto. ¿Qué necesitamos? Unity, 3D Max, Photoshop. Bueno, en mi caso. A ver si se aprecian. Y bueno, ya regresando, se me ocurrió algunas ideas. Pueden ver el robot, pueden ver cómo sería el enemigo. Cuatro patas. Todavía no lo vamos a animar, va a ser un prototipo muy rápido. El chiste es no gastar demasiado tiempo en algún proyecto, que a lo mejor no nos va a llegar a ningún lado, pero podemos aprender bastante. Ahí toda mi letra, mi caligrafía, se puede apreciar. ¿Qué necesitaríamos para el HUD, para el display? Pues que despliegue tiempo, que despliegue score. Necesitamos el splash screen, la pantalla de título, el botón, reintentar, así pequeños detalles que hay que apuntarlo todo. Y pantalla reintentar, el formato, el que va a ser. Y aquí unos ejemplos de cápsulas, de power-ups que se me fueron ocurriendo. Aquí ya un poco más las naves. Lo que sería la trinchera, el desarrollo. ¿Cómo sería? Algo así muy Star Wars. Es una trinchera interminable, muy tecnológica, muy del espacio. Aquí podemos ver los enemigos. Y si ven, todo va creciendo en papel. En papel ya, esto se lo fui mostrando a mi compañero Jonathan. Ya me decía, sí, está padre. O muévele aquí, muévele acá. O que sea de... Bueno, aquí hay un colado. Este es nuestro primer bug. Y eso es para otro juego. Bueno, aquí ya pueden ver la idea un poco más planteada. Y bueno, lo que sigue es la parte de modelado. Ahorita yo les voy a mostrar un archivo 3D Max para que tengan un poco más idea del flujo de trabajo. Se lo estoy explicando ahorita a grandes rasgos. Bueno, lo que seguiría, ya que ya tenemos la idea aterrizada, ya en papel, ya casi estamos completamente de acuerdo. Ya me puse yo a desarrollar. Bueno, vamos a hacer la trinchera. Necesitamos realizar un pasillo nada más, un módulo. Si han visto ustedes muchos videojuegos, que se repiten todos los tiles, se repiten módulos. Puedes crear infinidad de mundos con solo unos pequeños módulos. La técnica que decidí utilizar fue esta, High Polygon Modeling, modelado de alto polígono, de alta densidad. Cada polígono, les puedo dar más detalle sobre la superficie. Ahorita lo vamos a ver. Y toda esa densidad de polígono se tiene que traducir a algo, a solamente un mapa, un Normals Map y un Diffuse Map. De ahí sale toda esa información, se convierte solo en dos mapas, que nos sirve para darle relieve al objeto. Entonces, esta es la nave. Si ven la parte de abajo, es el plano que yo utilizo para basarme, y empezar el alzado del objeto. Todo es abajo polígono. No sé si se alcanza. Ah, no, no se alcanza. Si ven la nave, pues bueno, está hecha de otros polígonos, son menos polígonos. Recordemos que hay que usar el menor número de polígonos en este tipo de juegos. Hay que ser muy quisquilloso a la hora de desarrollar este tipo de personajes, sobre todo por rendimiento en las máquinas. Digo, si trabajáramos para Xbox, no nos preocuparía tanto. Podríamos realizar personajes o modelos, no sé, entre 5.000, 6.000 polígonos y tener ahí duplicado todo un ejército de personajes. Y no le duele a la computadora. En este caso, como es un prototipo y todo está así muy rápido, muy sencillo, decidí hacerlo con el menor número de polígonos. Y bueno, ahí, ahorita yo les muestro las fases. Ahorita estamos viéndolo un poco rápido. A continuación está la... Ya que tenemos nuestro modelo texturizado y listo para exportar, utilizamos el formato FBX, que es un formato muy popular para intercambio de información entre 3D Max y Unity. Y hay que exportar siempre a la escala. Si su enemigo es escala 1.0, el jugador, el player, en este caso la nave, tiene que ser a la misma escala para evitar problemas de que en el Unity ya es una nave así, microscópica, y el enemigo resultó ser un monstruo. Y bueno, aquí estamos, importamos los assets a Unity. Aquí ya tenemos tanto el enemigo como el jugador. Y un solo módulo, ahorita lo vamos a ver rápido. Se crean los prefabs, que es crear instancias de ese módulo. Si ustedes ven, puedo pasarme toda la tarde haciendo el... repitiendo la instancia del módulo, esta parte de aquí, y el obstáculo, y crear esta infinidad, así un... una trinchera laberíntica, que no termina. Y el rendimiento de la máquina es muy bueno, porque, pues, repito, es una instancia y no tiene mayor complicación para la computadora. Se puede estar repitiendo, repitiendo, es la misma textura, a lo mejor la acomoda es diferente, pero es una copia, que se puede ir reutilizando. Y, este... ya que creamos la escena, yo... bueno, mi compañero Jonathan, en su casa, está trabajando la parte de código, y yo estoy trabajando la parte de gráficos, y compartimos esa información en un repositorio, ¿no? O sea, podemos tener el mismo proyecto, e ir subiendo cambios y poco a poco ya, completando, ¿no? esta parte del prototipo. Entonces, ahora vamos a explicar un poco lo que es el desarrollo de los gráficos, ¿no? con los assets, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿alguna pregunta? ¿no? Bueno, continuamos con... Esta, bueno, pues es la trinchera, ¿no? como dije antes, es muy recomendable ser muy... muy buen administrador con los polígonos, ¿no? Vamos a ver, aquí queda un poco pequeña la pantalla. Como vieron, en una de las primeras diapositivas, se crea el polígono en alta densidad. Aquí si ven, este... tenemos... si se alcanza a ver aquí, hay 43,112 triángulos, ¿no? Esto, este... si lo repetimos, no sé, lo multiplicamos por 100, tal vez la computadora se empiece a derretir, ¿no? cuando tratemos de probar el juego, ¿no? Por eso, toda esta información debe de traducirse en dos principales mapas, ¿no? Aquí se pueden ver todo el detalle, ¿no? que es... todos los polígonos que existen, tanto de un lado como del otro, bueno, está espejado. De hecho, en este tipo de... en estos casos es recomendable usar un modificador, es un comando de simetría, ¿no? para no estar trabajando dos veces. Bueno, ya tenemos la trinchera, ¿no? con música de fondo de Star Wars. Y este... preparamos... esto es lo que realmente vamos a exportar al Unity, ¿no? O sea, si ven aquí ya tenemos mucho menos, 48 triángulos, ¿no? Esos 48 triángulos son bastante manejables, ¿no? por la mayoría de las computadoras, ¿no? y este... Entonces, bueno, la parte de... de convertir esta información en esta es este... aquí hay un comando en 3D Max que se llama render to texture. Esta parte nos indica cómo... vamos a poner a projection. lo que voy a hacer es decirle que mi modelo de bajo polígono capte las... la información del polígono de alta densidad, ¿no? Tenemos que tener los dos casi casi encimados. Y... ahora sí vamos al módulo de low poly. Aquí le decimos quiero que captures la información de... de este polígono de alta densidad, ¿no? Si me voy muy rápido me... díganme para... tratar de explicar. Lo que estoy haciendo ahora es este... bueno, aquí les creo una caja de... donde va a contener toda la información, todo lo que esté dentro de esa caja va a ser este... lo que se va a captar, ¿no? Y se va a transformar en una... en una... en un bitmap, ¿no? Como habíamos mencionado. Espero que se note un poco mejor. Si pueden ver, esa caja es la que va a capturar toda la información de nuestro polígono de alta densidad, ¿no? Ustedes han visto... bueno, claro que han visto, ¿no? Las armaduras de Halo, de Gears of War, de Kielson, ¿no? Esos realmente son polígonos... no sé, cada armadura son como dos millones, ¿no? O más de polígonos, ¿no? Eso se tiene que traducir a algo más manejable, ¿no? Y este es el procedimiento que se usa en las grandes compañías también, ¿no? Donde transforman todo ese polígono así, este... pues es un número así gigantesco, ¿no? y lo transforman en algo más coherente. Bueno, ya tenemos nuestro objeto. Vamos a hacer una prueba rápida. Le decimos este... quiero que saques el normals map, ¿no? Que es esta parte que vimos aquí anteriormente. vamos a tratar de sacar esto, ¿no? Añadir elemento, ¿qué tamaño lo queremos? Obviamente, digo, como es un prototipo, este... a 256 o 512, ¿no? Podemos trabajar, ¿no? Entonces, bueno, damos una checada rápida. Este procedimiento, pues en la mayoría de los programas, no sé si están interesados en Blender, Maya, Cinema 4D, todos esos de 3D, este es muy parecido el procedimiento, ¿no? Vamos a decirle... Bueno, creo que ya está, ¿no? Vamos a... Aquí nos dice... Bueno, esto le vamos a dar a continuar. Vamos a decirle que lo guarden, ¿no? And... Sources... Normals... Podemos elegir... No sé, no sé, jpg. Y bueno, aquí este... Ya tenemos una... Vamos a buscarlo, nuestra página, digo, nuestra... Y esta, si se logra... A ver, sí. Bueno, este es un ejercicio muy rápido, ¿no? Obviamente no... hay que estarle haciendo prueba y error, pero ya tenemos esta información que es la que nos transformó el programa de esto de aquí, ¿no? Esto de acá. Se lo presionan y digo, obviamente, este... Vamos a checar esto. La textura final es esta, ¿no? El procedimiento que hice, este... nos da como resultado esta... textura, ¿no? Que aquí es donde está todo el relieve, ¿no? Ustedes ya decidirán si quieren, este, un mapa de 512, así muy rápido, o hasta de 2048, ¿no? Si quieren que... sea un detalle así, extremo, ¿no? A la hora de que el jugador se acerque. Sí, espero que se esté apreciando bien. Y ese es un método de... de texturizado, ¿no? De conseguir esta información, ¿no? Y en realidad, pues, todos esos 43 mil polígonos, pues ya quedaron plasmados en... en lo que va a ser nuestro polígono que vamos a exportar a Unity. Vamos a ver. Apagamos este. Vamos a ver. Buscamos nuestros materiales y... en Photoshop también con esta misma información pueden crear este... pues lo que sería la apariencia, ¿no? O sea, si va a ser metálico o va a ser algo pintado, desgastado, ¿no? Eso lo pueden decidir. Vamos aquí. ¿Dónde quedó? No, perdón. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? No, aquí está. Este es un... A ver, creo que no lo cargó bien. Bueno, se los muestro aquí en Photoshop, ¿no? Módulo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Este, ¿tienen...? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Y bueno, con esta información importamos el normals map. Sobre este... Bueno, regularmente es una elección personal, ¿no? Pero este... Yo utilizo los normals maps para crear este mapa difuso, ¿no? El mapa difuso, como habíamos quedado, es este... la apariencia del objeto, lo que va a percibir este... el usuario, ¿no? Y va a reaccionar con la luz, ¿no? Entonces, bueno, tenemos... Todo está aquí organizado por capas. Sí les recomendaría mucho que nombren las capas. Es horrible a las 3 de la mañana estar buscando cuál es la textura de la de Illo. O sea, ya se me olvidó, ¿no? Y ahí están... Dan las 5 de la mañana y ya la encuentran, ¿no? Todo está con nombres. Pensando también en que... No sé si se integra algún compañero, ¿no? Que, órale, yo te echo la mano con Photoshop, ahí... Pásame el PSD, yo te ayudo a texturizar, ¿no? Entonces, digo, por sentido común, hay que mantener todo bien organizado, ¿no? Aquí si ven hay un mapa que también se utiliza mucho que se llama Occlusion Map, que es, digamos, la parte donde ya no llega la luz por ese volumen, ¿no? O sea, por ejemplo, la parte de los remaches, hay un ligero sombreado, ¿no? Que es lo que realza el volumen del objeto. Esto también, digo, se usan los grandes títulos de videojuegos, ¿no? Entonces, esto también les funciona para crear esto, ir poco a poco creando la textura, ¿no? Aquí, este, una capa de Noise, ¿no? Para darle algo más de... que se vea sucio, desgastado. Esta es otra capa de... para mostrar este, orillas también igual desgastadas, ¿no? Aquí se puede apreciar, este... la... la parte de esta... de esta pieza, ¿no? Que ya está muy... despintado, ¿no? Ya queremos presentar algo muy... usado, ¿no? Algo medio... cyberpunk, no sé. Bueno. Esta, pues, es otra, ¿no? De precaución, unas bandas de... precaución también. Y, bueno, aquí, este... si están algo familiarizados con Photoshop, yo creo que sí, podemos hacer, experimentar, y hacer y deshacer, este, con las mezclas de capa, ¿no? O sea, si no nos gusta, podemos experimentar así, pasarnos un buen rato, haciendo este tipo de... experimentos, ¿no? Estaba en overlay, ¿no? Bueno, la que sigue es una capa de glow, ¿no? Vamos a regresarnos un poco a lo que es la, este... Ay, ya se cambió esto. A la capa de glow, ¿sí? ¿Ah, sí? ¿No se escucha bien o qué? Ah, ok. ¿Puedo hablar más fuerte? ¿Sí? Gracias. ¿Sí me llegan a escuchar hasta allá atrás? ¿Sí? Ok. Bueno, aquí está la capa de glow, esto es de lo que estaba ya hablando. Queremos, pues, sí, ¿cómo decir? Hacer un poco más atractivo, ¿no? Visualmente la... Ay, a ver. Queremos ser un poco más atractivo esta textura de metal, ¿no? Entonces, añadiendole pequeños detalles, ¿no? Y, este... Bueno, otra cosa que se me olvidaba es que, este... La parte de aquí se conecta con la parte de acá, ¿no? Lo vamos a ver ya en el Unity. Y, pues, bueno... una capa extra de occlusion, solo para... para hacer más contraste, ¿no? Y la capa de glow. Esta capa de glow, el Unity va a interpretar, ¿no? Todo lo que sea blanco en este bitmap, en esta textura, lo voy a hacer brillante, ¿no? Todo lo que está oscuro, este... se queda... se queda así, ¿no? Entonces, bueno, este... ya preparamos la textura de este... de la trinchera, ¿no? Si quieren, les puedo mostrar la textura del... del robot. Vamos a ver... Vamos a ver... Player, PlayerDiffuse, y... Enemigo. Bueno, aquí empezamos con la capa de glow del enemigo, ¿no? En este caso, bueno, quiero que el ojo y ciertas partes de las patas despidan un glow, ¿no? Y esta es la parte difusa, ¿no? Este, en realidad, de... ese procedimiento que vieron de Normals Maps, y etcétera, etcétera, no lo hice en esta... en este personaje, ¿por qué? por el tamaño, ¿no? O sea, en realidad, este robot se va a ver muy pequeño en la pantalla, y este... por eso decidí hacer en Photoshop este tipo de... por ejemplo, detalles, ¿no? Todos los remaches. Obviamente, este... es todo por separado, ¿no? Están... en capas. Aquí está la... la capa que yo utilizo para basarme también, la referencia. y este... les explico rápido, ¿no? la... cómo fue creciendo la idea del robot. Estas son las partes que quiero que se vean, este... con más contraste, ¿no? Son las piezas del robot. ahorita lo vamos a ver en el 3D Max. Extras, una capa de detalles, ¿no? Esto es lo que les comentaba. Aquí estoy usando una... capa con... con efectos, ¿no? O sea, si bien es este... simplemente una línea... gris. Esta línea gris, pues, tiene un efecto... de relieve, ¿no? que... podemos ver aquí. Esto no... no está modelado en el 3D Max, ¿no? Les digo que es... es otra manera de texturizar, ¿no? Y aparte, digo, como eran 72 horas, estaba difícil, ¿no? llegar a este... tipo de detalles en 3D. Y, ¿qué más? Remaches. Los remaches también están con un efecto. En realidad son círculos con un efecto de relieve. El lente, vamos a ver el lente. El lente también, pues, tiene una pequeña... un pequeño brillo ahí, este... para que contraste, ¿no? se destaque bien la forma del enemigo en lo que es la trinchera. Una capa de warning y... estas son las... dos texturas extras, ¿no? O sea, en realidad ya es muy al gusto, ¿no? De quien esté trabajando. La capa de glow y ya está, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se... se aprecia en el... personaje, ¿no? Player... Player 1. Aquí igual, este... basándome en los dibujos que vieron anteriormente, dije, bueno, pues vamos a hacer el robot, ¿no? ¿Cómo comienza el robot? Con la misma técnica de... que fue hecha la trinchera y... A ver, es medio difícil manejar el micrófono y el... Pero bueno, vamos a tratar de que se aprecie bien. Empecé también con el sistema de... bueno, con el método de modelado de caja, que todo sale de una... de un cubo, ¿no? Ese cubo lo van subdividiendo van extruyendo, van este... creando caras nuevas hasta llegar a más o menos a esta forma. Vamos al siguiente... Aquí ya está un poco más trabajado. Y sobre todo, este... es la etapa de texturización, ¿no? Esta... etapa sí es un poco de terapia ocupacional, le digo yo. Porque sí es mucho cortar, es mucho estar acomodando, etcétera, etcétera. Todo lo tienen que acomodar en lo que es la textura. Son coordenadas de mapeado. Esta es la... la ventana de coordenadas de mapeado. Y es lo que les comentaba de... Es un poco tedioso, ¿no? Pero... la verdad sí... si lo hacemos con paciencia, sí quedan resultados decentes. Por ejemplo, utilizo... Este es un grid de colores, es muy útil, ¿no? Para saber realmente dónde está... dónde va a caer la textura. Aquí tal vez... Bueno, ven que están... Es lo que les comentaba también. Aparte de ser quisquilloso con los polígonos, hay que ser quisquilloso con el espacio, ¿no? A grandes rasgos. Si yo ocupo muchas veces lo que sería la pata de la pata, perdón, la pata del robot, si yo no soy buen administrador y todo lo que se repita lo puedo juntar en una sola, pues no ganaría todo este espacio, para lograr una mejor resolución. Si pueden ver este... Pues también otros ejemplos, ¿no? Donde se ven muchas piezas, ¿no? O sea, está plagado de piececitas todo esto. Realmente porque hicieron un buen trabajo, ¿no? De administración de espacio. Y bueno, este es otro paso, ¿no? vamos a cerrar este. Ahora, este... El robot en este paso ya tiene... Ya están las cuatro patas. Si se fijan, utilicé también el sistema de simetría, ¿no? O sea, para no trabajar cuatro veces, hice una sola pata, la fui reproduciendo, fui cosiendo esos... esos espacios que pueden quedar abiertos para que quede todo conciso, ¿no? Que quede un sólido muy... ¿cómo decir? Bueno, sin fugas, ¿no? Sin huecos. Vamos a ver... Mi amigo... Falta esta, ya está... Y bueno, ya que tenemos esta... Vamos a hacer otro ejemplo rápido. Ya que está el modelo completo y ya que están las... A ver, vamos a apagar un poco esto. Ya que está acomodado perfectamente... Bueno, aquí, este es el espacio que yo utilicé, ahorita les voy a mostrar para la... lo que es la cabeza del robot, ¿no? Entonces, esta parte la podemos ya exportar al Photoshop y trabajar ahí las texturas. se identifican cómo estaba en el Photoshop la... la textura. Aquí está todo, ¿no? O sea, toda esta... toda esta información ya está proyectada en el modelo 3D, ¿no? O sea, ya trabajamos lo que es la geometría, estamos texturizando y es lo que les platicaba, ¿no? Esta es la pata, la parte de la pata. Voy a hacer un recuadro de... Bueno, lo voy a... remarcar, ¿no? Esta es la pata, ¿no? La pata, si ven, pues tiene partes muy idénticas, ¿no? O sea, que esta misma... Estas mismas piezas se repiten atrás, se repiten a la izquierda y atrás del objeto, ¿no? Ahí estamos ganando espacio repitiendo esa textura, ¿no? en la superficie del objeto. Y vamos a hacer un render de prueba. Y bueno, así nos gustaría verlo en una superpantalla, ¿no? en un robot, pero en realidad vamos a ver algo de este tamaño, ¿no? Entonces, no convenía mucho hacer un robot en alta densidad de polígonos y los remaches, etcétera, si lo vamos a ver de este tamaño, ¿no? tener en cuenta eso a la hora de hacer los prototipos, o sea, no tiene caso hacer, por ejemplo, la silla, la mesa, la casa, la televisión, si eres un jugador de carreras, ¿no? O sea, nunca se va a apreciar, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, si quieren también les puedo mostrar algo de... Este es el modelo de la nave, ¿no? Igual también tenemos en total 242 polígonos, el robot resultó de 228 y pues para un prototipo y para un juego de... no sé qué puede ser para iPad, para móvil, es algo muy recomendable, ¿no? O sea, mantenernos en estas... en estas cantidades de polígonos, ¿no? O sea, recuérdense que la trinchera, ¿cuánto me dio? Como 43 mil polígonos, ¿no? Eso sí va a ser bastante pesado de manejar en Unity. Bien, ahora vamos a exportar, ¿no? Si ven, bueno, yo utilizo este... este archivo lo utilizo para todo, ¿no? O sea, aquí está oculto mi... el polígono de alta densidad, el player, este... el enemigo y ya tenemos nosotros una vista general, ¿no? Una perspectiva de cómo va a estar. Ah, bueno, se me olvidaba comentarles el obstáculo. Este obstáculo está realizado con las mismas texturas que la trinchera, ¿no? Es para ahorrar también espacio, ¿no? O sea, si quieren poner otra textura se puede hacer, ¿no? Pero a lo mejor en este paso del prototipo pues no es tan relevante, ¿no? Entonces, bueno, así ya se dan ustedes una idea de cómo va a quedar este... el ancho de la trinchera, que es este... la altura del jugador, la altura del enemigo. Estas son otras fases de modelado que hice. Otra recomendación es este... hacer... salvar este... frecuentemente nuevos archivos, ¿no? O sea, si llegan al, no sé, enemigo.max, de ese al enemigo 12.max, está bien, O sea, es mejor tener... es mejor llenarse de un montón de archivos y quedarse con el último. A que todo lo trabajen, su perro se coma la laptop y ya, este... Pues adiós archivo, ¿no? En fin. Vamos a exportar lo que les comentaba del archivo fbx. Que es uno de los archivos más populares, ¿no? Para exportar. Aquí hagamos de cuenta que vamos a exportar el player, ¿no? Aquí me va a decir que lo va a reemplazar, bueno, le digo que sí, nada más para que nos saque esta ventana. Esta es la ventana, es conveniente tener la última actualización para evitar bugs, ¿no? Aquí nos está diciendo la release, si quieren, desde aquí pueden actualizarla, ¿no? Y vamos a ver un paseo rápido por la... Aquí nos... La primera persiana, ¿no? Nos dice ¿qué quieres incluir? Pues quiero incluir la geometría, ¿no? Estas casillas son las que vienen por default, así marcadas, las podemos dejar así. Si ustedes están trabajando en un personaje, probablemente tenga así una animación ya de huesos, ¿no? O sea, a huesos me refiero es una estructura interna, que este... bueno, es una analogía del esqueleto. Esa estructura les va a ayudar a mover la malla, ¿no? O sea, y crear así movimientos más naturales. Bueno, en este caso nuestro player no tiene animación. Dado caso que la tuviera, bueno, aquí hay una ventana que le dice del frame 0 al 50, ¿no? O sea, no quiero los 100, Porque mi animación hace que salte y lo hace en 50 frames, ¿no? O sea, aquí le dan exactamente la cantidad de frames que necesiten. Aquí vamos a ver deformadores, skin, morphs, en caso de que tengan, repito, un personaje, si es necesario dejar chequeada esta... esta casilla, ¿no? Lo demás son controles un poco más avanzados de animación que, bueno, en esta parte no los veríamos, pero bueno, ya saben que desde aquí se puede exportar la animación, ¿no? Si quieren cámaras, bueno, las cámaras, no, no es necesario. Luces, pues tampoco, ¿no? Embed media quiere decir que la textura esta que ven, la roja, la va como a zipear, digamos, en ese FBX, la va a ser parte de ese archivo, pero no es recomendable, ¿no? Porque va a haber muchos cambios, ¿no? Que el cliente les va a llamar a la una de la mañana, oye, es que mi textura roja no la quiero, ¿no? Quiero una morada, bueno. Solo cambian esa textura en lugar de hacer todo lo que estamos haciendo, ¿no? Por eso es recomendable tenerla por separado. Aquí es lo importante. Por eso estoy trabajando en un solo archivo, todos mis assets, ¿por qué? Porque quiero que todo salga al Unity a la misma escala, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? Si quieren que un, que correspondan las escalas que ven aquí en el max, exportenlo siempre con la misma, con el mismo factor de escala, ¿no? Porque ese Unity a la hora de importarlo sí lo resiente, ¿no? O sea, si le ponen 1.0 y ¡Ah! Se me olvidó, quiero que el robot que era así 2.0 y resulta que el Unity ese 2.0 ya es este un Jagger, ¿no? O sea, está gigantesco el robot, ¿no? Y la navecita es este pues insignificante, ¿no? Entonces, sí, sí les les hago hincapié en esta parte de unidades, ¿no? Ya sé que le pongan automático, decímetros, kilómetros, lo que quieran, pero siempre utilizar esa escala para todo el juego, ¿no? Y eso también, bueno, lo vamos a ver después en Unity, eso pesa en el rendimiento, ¿no? Porque dice, por decir, inicia el juego de trinchera, ¿no? Trinchera escala 1.0, robot escala 2.0, entonces ya es como otra llamada, ya es como pedirle que haga más cálculos, ¿no? Y como necesitamos todo eso en tiempo real, pues sí es este, se vuelve bastante pesado para el procesador, ¿no? Y bueno, aquí le damos OK y pues ya lo exporta, ¿no? Sin más problema, ya podemos verlo aquí en, vamos a verlo, este es el archivo que exportamos, player, aquí tenemos solo cuatro, ¿no? Player, obstáculo, que es el que les comenté, esta forma trapezoide, módulo 1, que sería este, ahora sí que el segmento de la trinchera que vamos a repetir y enemigo, ¿no? que es el robot, y bueno, vamos a pasar ahora al Unity, ¿sí? ¿sí nos da tiempo todavía? ¿sí, verdad? Vamos a cerrar, bueno, lo dejamos por sí, hacemos otro, vamos ahora a abrir el Unity, si tienen oportunidad de bajar el 4.2, que es este, si van a ver una mejora padrísima, ¿no? Con solo decirles que ya tenemos una sombra en tiempo real, que la versión Pro, digo, la versión Free anterior no tenía, ¿no? Y bueno, varias mejoras que estamos descubriendo todavía. Todo lo que exportaron del 3D Max va a estar viviendo aquí en el ambiente de Unity, les recomiendo que hagan una carpeta FBX, todo lo clave en aquí, y aquí tenemos ya un preview, ¿no? de lo que sería mi, aquí está el módulo, aquí pueden apreciar el obstáculo, que está hecho, bueno, está texturizado con la misma, los mismos mapas de aquí, ¿no? de este, estoy agarrando esta parte más o menos, ¿no? Así ya me ahorré este, no sé, unas dos horas de trabajo. Y bueno, está hueco de aquí abajo porque nunca vamos a ver esa parte, ¿no? Jugador y vamos a ver, vamos a ver un paseo rápido por la interfaz de Unity. Empezando por esta, ¿no? Que es la parte de escena de escena. Esta es la parte, digamos, de edición. Si ustedes han trabajado con Flash, o bueno, creo que ya todo el mundo lo odia, pero este, equivaldría a trabajar en el timeline del Flash, ¿no? Cuando le dan control enter es cuando ya crean su película, ¿no? Que sería esta parte, ¿no? de game. Pero bueno, aquí es donde van a editar ustedes, van a este, van a este, ubicar, van a, a crear el nivel, ¿no? Van a poner luces, aquí están las luces, y, y si ven, bueno, ya este, yo fui poniendo poco a poco, fui creando mi nivel, ¿no? Ya este, esta parte es la que les permite, repito, este, editar, este, todo lo que es, pues la geometría, la ubicación, la rotación, etcétera, ¿no? Pueden duplicar aquí, y, si ven, en el panel de jerarquía, este es el siguiente, panel importante, hay una breve documentación, en lo que bajaron, ahí hay un PDF, ¿no? que les explica con, con más detalle, porque, digo, tenemos muy poco tiempo, este, esta etapa de jerarquía, es todo lo que contiene, la escena, ¿no? O sea, digo, la, la luz direccional, ¿no? que es lo que les comentaba, esto funcionaría como un sol, vamos a ver cómo actúa, si se fijan en la sombra de acá, es que quedó muy, muy pequeña la, vamos a ver, ya se ve mejor, ¿no? Ok, esta luz va a actuar como un sol, como había dicho, esta característica no la traía el Unity Free, el 4.1, ¿no? entonces ya, nos hicieron favor de, de añadirla en este, entonces, toda esa, esa luz va a incidir sobre todo, los objetos de, de la escena, ¿no? Si ven, está creando sombras en esto, en el jugador, en todo, ¿no? Ya podemos crear ahí, en el panel de jerarquía también, perdón, tenemos, nos describe, ¿no? todo lo que seleccionemos aquí, a ver, quiero seleccionar, este, player, ¿no? Aquí nos entra, rápido, así, este, cuando tengan así, una escena gigantesca, es muy fácil, ¿no? Encontrarlo aquí, en este panel, Y incluso, tiene aquí un buscador, quiero buscar, bueno, quiero encontrar al player, ¿no? Si notan, a este, como que ha disminuido, todo lo demás, todo el, y ya ha resaltado el player, ¿no? Entonces, es muy fácil, encontrar objetos, ¿no? Ahorita no hemos tocado esta parte, ¿no? Vamos a crear primero nuestro, nuestro nivel, y nos pasamos al área de Projects, ¿no? En Projects, ahí sí, también hay que ser muy organizados, o sea, si ven aquí está, todo lo que es 3D, este, FBX, la persiana de materiales, también, la carpeta, perdón, ¿qué son materiales? Bueno, es la, la apariencia que va a tener el objeto, ¿no? O sea, aquí tenemos, vamos a ver, bueno, estos materiales no deberían de estar ahí, pero, estos son los materiales, aquí sí, se pueden reconocer el, el ojo del enemigo, este es el material que uso para el enemigo, este es el glow que utilizo para el enemigo, este, bueno, son entradas para un túnel, este es la, el material que genero para, vestir esa geometría que va a servir de, de trinchera, el glow de la trinchera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos la, la del jugador, ¿no? Entonces, bueno, esta persiana de, como decir, estos materiales, son bastante, indispensables, ¿no? Para, pues lograr una buena, apariencia en nuestro objeto. Voy a poner, a ver, a ver si se llega a notar el cambio de, ese material, por ejemplo, el que utilicé para la trinchera, es como un acabado de metálico, ¿no? Es lo que les comentaba, ¿no? Que ese material va a reaccionar a, a la luz, ¿no? Perdón. Entonces, si, si pueden ver este, espero que se alcance a ver algo, a ver, noten esta parte de aquí, le digo al Unity, trata, trata esta textura como un material metálico, ¿no? Entonces, cuando refleje la luz, hay partes donde brilla más, hay partes donde brilla menos, ¿no? Y si pueden ver, este, aquí es donde está desplegado, ahora sí que en toda su gloria, los mapas de normales, ¿no? Si ya se acercan mucho, ya pueden ver que todos los remaches desaparecen, ¿no? En realidad es un truco, o sea, es engañar al ojo con, con, con este mapa que les comenté, de mapas de normales, el mapa difuso, y en realidad no, no existen tales remaches, ¿no? Entonces, usamos toda esa información de, toda la información del alto polígono de 3D Max, y está traducida en esta, y si ven ya, bueno, ya este, con el shader, el normal maps, y el difuso, ya tenemos una apariencia, pues presentable de metal, ¿no? Este es el charolazo. Bien, la carpeta de escenas, bueno, aquí este, como estoy trabajando en equipo con mi compañero Jonathan, digo, es, es un procedimiento, ¿no? que ha salido con, con el tiempo, este, yo me dedico a crear el nivel en una escena, ya que esté la escena, se la paso ya creada a, a Jonathan, por medio del repositorio, vamos a ver, esta ya es la, el nivel creado, ¿no? ahora, se preguntarán, ¿qué son todas esas marañas de? son los rangos de las luces, es lo que les comentaba, de que vamos a, a crear un objeto, lo vamos a convertir en prefab, que es una, un clon, que se puede estar repitiendo infinidad de veces, y no consume memoria, aquí cambió un poco la iluminación, pero, eso lo podemos seguir trabajando, ¿no? conforme vamos, este, avanzando en el prototipo, aquí pueden ver ya la, Jonathan le puso un sistema de partículas, y este, digamos que ya está, casi terminado el player, este icono que ven aquí, es el sonido, es un icono de, que dice el Unity, aquí existe un sonido, aquí existe una luz, por eso nos muestra este, este icono, y quiero que vean esta parte de, aquí tenemos otro tipo de luz, que es como un foco, en este caso, bueno yo lo puse, aquí pegado a lo que sería el glow, ahorita les comento, como hacer una capa de glow, y se pueden ver, pues utilicé el mismo módulo, el mismo obstáculo, pero en diferente posición, ¿no? y al final, bueno, a Jonas se le ocurrió, poner un enemigo gigantesco, gigantesco, esto es lo que marcaría, el final del nivel, y este, bueno, vamos a, hacer rápido, creo que ya se me, está acabando el tiempo, vamos a hacer rápido, un material nuevo, vamos a usar este, que nadie lo está usando, y vamos a crear, este, lo que les comentaba, vamos a crear un bombe de specular, estos son toda la galería de materiales que tiene el Unity, hay unos que sirven para hacer este, partículas que son aditivos, o sea que se van a ver como un glow, hay de reflexión también, que bueno, me gustaría mostrarle cada uno de estos, pero por el tiempo, entonces bueno, este, esta, ventana que es de inspector, es todo lo que, todo lo que yo seleccione, me va a decir, que script tiene, que, si, si tiene algún, no sé, algún componente, si quieren añadir uno, esta es la, la ventana, para hacer, si contiene algún, audio, etcétera, etcétera, es como, todo lo que trae adentro, ese objeto, entonces bueno, vamos a crear nosotros, un material, voy a hacer una copia, de la trinchera, vamos a elegir, el Bumpet specular, Bumpet, significa, en relieve, si, ya estuvo, bueno, deja rápido, hago el material, ya, vamos a hacer este, aquí tiene el shader, ¿no? bueno, me hubiera gustado, mostrarles la, un poco más, si, vieron esa, ese cambio, ¿no? ahorita ya, ya se ve el relieve, de, si lo quito, espero que se note, aquí en el, ahí está, sin, sin el relieve, le vamos a poner, el normal map, y ya tiene relieve, pues ya se ve, un poco más real, si, ya es, es atractivo, más, más visualmente, ¿no? entonces bueno, salvo esta escena, salvo todo el nivel, y lo subo al repo, ¿no? entonces aquí es donde entra mi, mi compañero Jonathan, que les voy a explicar cómo hacer el, esta parte de, del scripting, ¿no? muchas gracias, bueno, al final va a haber, este, preguntas, ¿no? por si, si quieren saber algo más, gracias. hola, buenos días, eh, quiero agradecer, a nuestros ponentes, el que estén dando este taller, ahorita Jonathan, nos vas a ayudar con la segunda parte, eh, lo que hacemos, el, switch, obviamente, cambio de ponentes, algunos avisos importantes, hoy hay torneo de FIFA 3 en Xbox, las inscripciones ya están, eh, de este lado, se están haciendo, y en PC tenemos Starcraft, los dos son uno versus uno, entonces tienen hasta las tres de la tarde, por si se quieren inscribir, eh, a las doce hoy, en, bueno, confirmenme ahí el horario, si estoy, si no me equivoco, tenemos hoy la conferencia magistral de Nolan Bushnell, para los que no sepan, él es cofundador de Atari, entonces también es muy interesante que, en ese horario pudieran estar en, en la parte del escenario magistral, les recuerdo el hashtag de nuestra área, es CP Stadium, por si tienen alguna duda, queja, sugerencia, ahí lo estamos respondiendo, y pues bueno, nuevamente les quiero agradecer por estar aquí hoy, con el taller, igual después si quieren más datos, pueden verlos con Jonathan, y con Leonardo, nada más que jale la señal, gracias chicos, no sé, hola, 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 ¿me escuchan? ¿todo bien? pues muy buenos días, muchas gracias por todos los que están aquí, permítanme tantito, permítanme tantito, bueno, espero que no se hayan cansado, vimos la primera parte, con Leo, que fue, básicamente, desde el, pensar la idea, hacer los bocetos, y luego, construirlos en modelos 3D, los pasó a Unity, ¿cuántos de ustedes han usado Unity? ¿alguien ya lo ha usado? son bastantes, nosotros hemos, llevamos cerca de 3 años, desarrollando en Unity, lo último que hemos hecho, es, un juego, para Choco Crispis, que ahorita está en línea, chococrispis.com.mx, si alguna vez lo quieren probar, afortunadamente, me encontré con Leo, y con otra persona, que hicimos un buen equipo, y hemos, hemos estado trabajando, en los videojuegos, hoy en día, nos, hicimos mucho Advergaming, y decidimos, empezar a hacer, videojuegos, por hobby, hace, como mes y medio, ahorita, empezamos con algunas ideas, que, espero en un mes, en dos meses, ya poderles mostrar algo, algo bueno, acerca de esto, de estos videojuegos, que estamos intentando hacer, llevamos, tres ideas, que estamos, desarrollando, para Campus Party, nos pareció interesante, que, que bueno, que pudiéramos dar a conocer, la herramienta de Unity, porque es bastante sencilla, tiene una parte free, que es bastante potente, como para hacer un buen juego, y, nos interesa mucho, en particular, bueno, compartir conocimiento, nos gusta aprender, y, que la industria, de los videojuegos, crezca en México, ya saben que, hay ciertas cosas, que en Latinoamérica, que, que tarda un poquito, en desarrollarse, pero, creo que si, todos nos unimos, y compartimos el conocimiento, podemos hacer, cosas muy buenas, bueno, vamos a seguir, voy a seguir, donde se quedó Leo, tenemos aquí, la vista de la escena, donde tenemos, todos nuestros, nuestros elementos, todo en Unity, se llama un game object, esos game objects, están en esta parte de acá, que es la, la vista de jerarquía, entonces, aquí tengo el nivel, que, que ya había construido, Leo, cada uno, de los elementos, están aquí, nosotros, nos podemos mover, en el mundo, y ver, hacer zoom, hacer el paneo, y ver que el nivel, realmente, es algo pequeño, nosotros, nos dedicamos, cerca de 72 horas, distribuidas, en semana y media, dos semanas, para poder hacerlo, no lo hicimos, en 72 horas, sin parar, pero hay, algunos eventos, donde, están tres días, que les llaman, Global Game Jam, tres días, con una, con un concepto, para hacer un videojuego, entonces, pueden ver, que si es posible, hacer un buen nivel, un nivel, funcional, en ese periodo, de tiempo, esta última parte, es donde termina el nivel, donde vamos a poner, un jefe final, tal vez no me de tiempo, pero, voy a ir rápido, en algunas cosas, si ven que copio código, o, o, este, hago obviedad, en algo, por favor, es un taller, por favor, pregunten, en ese momento, ahorita, les explicaba, Leo, de la, de la vista de inspector, en la vista de inspector, vamos a tener, componentes, a todos los game objects, se les va a agregar, componentes, para que, podamos tener, ciertas propiedades, sobre ellos, todos los game objects, tienen, un componente, por default, que es el transform, es este de acá, que le permite, ubicar el elemento, en el espacio 3D, como ven, tiene una posición, una rotación, y una escala, la escala, es la que le mencionaba, Leo, esa escala, debe ser igual, para todos, si nosotros, escalamos, desde aquí, desde Unity, eso va a ser, que, haga una llamada, extra, al procesador, de gráficos, entonces, si desde un principio, nosotros ya pensamos, en, en que nuestro juego, debe ser optimizado, si nosotros, lo queremos hacer, para mobile, va a ser mucho más sencillo, nosotros elegimos, este juego, hacerlo, en, para web, por lo que, nos da, cierto margen, de este, de detalle, y no cuidar, tanto esa optimización, además de que, es un prototipo, y, teníamos un, un periodo de horas, para hacerlo, no, voy a empezar, bueno, tenemos el player, que básicamente, va a ser nuestro jugador, está dentro de un objeto, bueno, la geometría, está dentro de un objeto, esta geometría, es la que, viene del FBX, que, que importó Leo, que, que, ok, que, ok, deja, quito, iconos, no, parece, vamos, está raro, porque el otro account, que tenés conectado, estaba, debe ser duplicado porque ya quito iconos porque no se ven los porque de hecho si fuera a la computadora no nos mandaran a nuestro proyector no me aparece el mostró las soluciones de aplicación en la hora de menús me aparece esta otra pantalla y 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 le voy a dar play si vieron se hundió porque está ocupando la gravedad y por default los settings para la gravedad en unity pues es es muy similar más bien simulan lo que tenemos que es este 9.8 nosotros queremos que sea la nave que flote entonces ya teniendo ese habiéndolo ubicado el player más o menos en la distancia que queremos que esté del suelo para simular que está volando le quitamos la gravedad a pesar de que le quitemos la gravedad la masa va a seguir afectando al al game object entonces lo vamos a regresar a uno porque porque cuando yo lo quiera mover agregándole una fuerza al rigi body la masa tiene que ser esa fuerza tiene que ser equivalente al peso que tiene el rigi body es decir que necesitaría mucho más fuerza para poder mover una tolenada realmente son kilos ya que tenemos el rigi body lo que voy a hacer es crear un script nos vamos aquí a la carpeta de script le vamos a dar botón derecho crear voy a crear un script que va a utilizar un lenguaje el lenguaje de C sharp en unity pueden ocupar tres lenguajes C sharp javascript o bu le voy a llamar player voy a abrir ese script y me lo va a abrir en una máquina bueno que utiliza punto net que es mono pero realmente está modificada por la gente de unity este es el editor de mono todos los scripts de unity tienen un flujo es decir que vamos a ocupar ciertos métodos en la clase esto es sobre programación orientada a objetos todas las clases que van a ocupar ese flujo de unity en los scripts tienen que heredar de esta otra clase que se llama mono behavior este primer método estos métodos que aparecen al crear un primer script cualquier script el start se va a ejecutar solo una vez cuando se inicia la escena no es exactamente un constructor si queremos verlo así hay otro método que podría ser equivalente a un constructor para el caso del flujo de unity ese flujo está un poquito mejor explicado en el pdf que viene en el en el archivo zip que que les mencionó leo que les apareció la dirección yo voy a ir explicando poco a poco esto para irse un poco más rápido que sea más dinámico y podemos construir lo más lo más que podamos en este tiempo en el update este método se va a ejecutar una vez por cada frame que haya en este al ejecutar el juego que son 30 frames por segundo en el caso que sea muy optimizado si si no lo optimizan bien su juego los modelos pues solamente el frame rate va a bajar aquí lo que vamos a hacer es agregar lo vamos a mover hay varias formas de moverlo hay varias formas de moverlo vamos a tomar el rigi body del del objeto su componente de rigi body vamos a utilizar un método que se llama add force lo que va a hacer es agregarle una fuerza a ese rigi body es como si lo empujáramos ese add force debe llevar un vector de dirección ese vector debe ser de los tres ejes que utilizamos en yulti que es el x el y y el z yo voy a ocupar algo que se llama un vector 3 que es parte del de aquí del framework ese vector 3 ya trae los el x el y y el z voy a poner otro punto para agregar otro una propiedad de ese método de ese objeto que va a ser right lo que va a hacer es que va a mover va a hacerle una fuerza al rigi body hacia un lado lo que nosotros queremos es que la navecita se mueva solo hacia un lado el jugador solo tiene que tener esa facilidad solo moverlo hacia un lado porque realmente va a ser un scrolling entonces lo voy a guardar se lo voy a agregar al player hay dos formas de hacerlo una es agarrando el script arrastrarlo y dejarlo ahí en el player entonces si ven acá en la en la vista del inspector aparece el script si nosotros le damos play si ven se está moviendo se está moviendo muy lento pero ya lo está haciendo y lo está haciendo por cada cuadro entonces lo que vamos a hacer es agregar una variable aquí la vamos a poner pública eso es parte de la la programación de los objetos va a ser de tipo flotante y le vamos a llamar velocidad no se vamos a ponerle vamos a ponerle 100 lo que voy a hacer es multiplicar ese vector por esa velocidad ya se movió más rápido cuando nosotros hacemos esas variables públicas nosotros tenemos acceso desde el inspector a esas variables de tal forma que nosotros no tengamos que modificar esas variables cada vez en el script sino las podamos modificar de forma visual desde Unity desde Unity si ah ok usted quiere sus hermanos Hacia arriba 120 más 60 Bueno, bueno, bueno Este Pues bueno, ya pudimos moverle Ya puede moverse más rápido, más lento Según nosotros le digamos aquí en el speed Pero si ven, solo se mueve hacia la derecha Porque el vector que le puse Le está diciendo que la dirección que va a tomar Es hacia la derecha Sobre su eje X Si ven esta flechita Este roja Es el eje X El verde es el Y Y el azul es el Z Ahora lo que vamos a hacer Es que esa navecita Esa fuerza solo se ejecute Cuando nosotros Apretemos las teclas De flecha, ya sea derecha o izquierda Eso mismo también se lo ponemos En el script Vamos a poner un if Un objeto input Aquí tenemos varios de los métodos Vamos a decir que cuando presionen el botón El botón de jump En Unity por default El botón de jump Es el Es el espacio No, perdón Este lo voy a hacer para Eso es para disparar Perdón, perdón, perdón No me estaba adelantando Y en un lugar donde no era Voy a utilizar los axis Que es el método que controla Las flechas En el teclado Le voy a decir que utilice El horizontal Dice que tenemos un error Es flotante Espérenme Voy a crear una variable Para capturar eso Voy a quitarle el if Ahorita Lo voy a multiplicar Por esa variable Ya lo puedo mover Pero se mueve demasiado rápido Y siempre se está moviendo Lo que voy a hacer Es agregarle otro factor A multiplicar Delta time Entonces ya se mueve El movimiento ya es más Menos brusco Como estaba antes ¿Cómo es que lo puedo mover De izquierda a derecha? Porque Esta función de get access Checa las flechas La flecha izquierda Va de menos uno Y la flecha derecha Va a uno Esto recorre De menos uno Hasta uno Y esos valores Los estamos multiplicando Por la velocidad Por el vector Y por un tiempo Único Que es por cada Por cada frame Que se está ejecutando Entonces dejándolo así Si no presionamos Ninguna tecla De la flecha derecha O izquierda No se va a mover Porque entonces El valor de move x Es cero Todo multiplicado por cero Es cero Ahora vamos a hacer Con una función similar Bueno, usando la misma función Pero vamos a hacer Que se mueva hacia adelante Usando el mismo vector Vamos a hacer un forward Y con la misma velocidad Perdón Lo que voy a hacer aquí Es que el movimiento Va a ser Constante Por lo que no necesito Que tecleen las Las teclas Ya sea De las flechas Hacia arriba o hacia abajo Por lo tanto Yo le voy a poner Un uno Entonces ahora Solito va caminando Se me pasó Quitar el script De la cámara Pero La cámara Ya tiene un script Entonces Que está buscando Bueno, que busca El target Que en este caso Es el player Y lo va a ir siguiendo Por lo tanto Siempre va La vista del juego Siempre vamos a ver Al player Y vamos a ir viendo Todo lo demás Que hay en el nivel No tenemos enemigos Ahorita agarramos un enemigo Y lo ponemos Hasta ahorita Ya tenemos En dos líneas Que se mueva Hacia un lado Y que avance Constantemente Ahora si vamos a hacer Lo del disparo Voy a crear aquí Un objeto Le voy a poner No sé Bullet Voy a crear otro objeto Que sea una esfera La esfera La esfera Está muy grande La vamos a hacer Más chiquita Lo voy a dejar De este tamaño Para que se vea Que está disparando Lo voy a agregar Al otro objeto Entonces lo que les comentaba Leo Sobre los Prefabs Voy a crear Un prefab De ese objeto Simplemente lo tomo Lo jalo Y si ven El objeto acá En el En el Jerárquique Se vuelve azul Eso quiere decir Que ese objeto Es parte De un prefab Por lo tanto Yo puedo borrar Este objeto Y ojalá Este Y todo lo que yo haya Hecho sobre ese objeto Lo va a mantener Le vamos a agregar También un Rigibody Le vamos a decir Que no use Gravedad Le voy a dar Aquí en este botón De apply Eso quiere decir Que al Prefab Le va a aplicar Los cambios Que ya le hice A este Objeto En la escena Lo voy a borrar Me voy a regresar Al Al script Voy a hacer Otra variable Pública Le voy a poner Prefab Bullet El tipo va a ser Un transform O sea que el objeto Debe tener El componente transform Cuando regresemos Acá a Unity Nos va a aparecer La variable Entonces lo que voy a hacer Es tomar la bala Jalarla A la variable Y ya va a tener La referencia De ese objeto Entonces en el script Ya vamos a poder Usar ese objeto Entonces ahora Si le voy a poner Un input Punto Get Get Button Down Que cuando presionen El botón De jump Que sería Space Ejecute algo Ese algo Es Instanciar El objeto De la De la De la Bala Voy a ocupar Instant Voy a poner La variable Nos regresamos Aquí Ahí va avanzando Si ven Yo presiono La tecla Y se ven Del lado Jerárquico Se está Clonando Bueno Aparece Como si fuera Un clon Del objeto Yo sigo Apretando Y se siguen Clonando Pero no Los vemos Porque están Apareciendo En distinto Lugar Lo que voy a hacer Es poner Un otro Game Objet Que va a ser Este Position Bullet Que también Va a ser Un transform Regresamos Acá Aparece Otra vez La variable Creamos Un objeto Lo pueden Crear Desde acá Este Para crear Un objeto Vacío Le voy a poner Position Bullet Lo voy a incorporar Al player Le voy a poner Que en su Posición Sean ceros Para poder Ubicarlo Y si ven Ahí aparece Los tres ejes Es un objeto Vacío Por lo tanto Solo puedo ver Los ejes Si ustedes Quieren Ubicarlo Cuando no Este seleccionado Si yo no lo Selecciono Yo no puedo Ver ese objeto Hasta que lo Seleccione Si lo quieren Ubicar En el espacio Le dan click Aquí al ladito Donde está el inspector En el objeto En el cubito Y utilizan Un icono Lo que le va a hacer Le va a poner Un guismo Y le va a poner El nombre Del objeto Ya lo pueden Ubicar En el espacio Ese me va a servir Para ubicar Decirle Donde se va A instanciar La bala Voy a pasar A moverlo Los botones De ahí Nos permiten Moverlo Rotarlo Y escalarlo Quiero que salga De la punta Del player Más o menos Sería por ahí Me regreso El script A este método De instante Le podemos agregar La posición Que va a ser Nuestra variable Que tiene El objeto Referenciado Donde Ocupamos Para ubicar Donde va a salir La bala Position Bullet Punto Nos traemos El vector De la posición Y tenemos Que ponerle Un vector De rotación Vamos a usar Un cuaternion Que es con el que Se representa La rotación Matemáticamente Pero no queremos Que lo rote Simplemente Necesitamos Que tenga Una rotación Entonces le voy a poner Identity Realmente me da Un cuaternion Con valores en cero O sea Con la rotación Que ya tiene el objeto Así es como lo va a instanciar Nos regresamos acá Le damos play Tenemos un error Déjenme ver ¿Qué es? Ah Me dice que la variable De position Bullet No ha sido Asignada O sea Está la variable Y la estoy ocupando Pero no No sabe ¿Qué es? Nos regresamos Aquí al script Me dice que no hay Ninguno Se me pasó A ver Lo jalado Lo jalo Y ya tiene la referencia Le volvemos a dar Play Me está disparando Pero lo está haciendo En otro lado Eso quiere decir Que hay algo raro Ahí Nos regresamos Posición Bullet Transform Veamos Me lo sigue Estanciando Donde no No sé si el Cuaternion Lo está Moviendo Bueno algo muy raro Está pasando Pueden ser Los pivotes ¿Dónde está El pivote De la Bala Lo voy a poner En cero Del prefack De la bala Tenía Una posición Lo voy a dar Aplicar Lo borro Vamos play Y lo sigue haciendo Entonces Cero 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 Aplicamos Y ya está ¿No? El problema Eran los pivotes En la posición De cada uno De los objetos A pesar De que le estamos Diciendo Que lo distancié En un lado La posición Del objeto Inicial Estaba en otro lado Bueno quiero que vean Bueno ahorita Vamos a hacer Que la bala Ahora avance Bueno primero Vamos a hacer Que se destruya Porque si ven Si nosotros Disparamos muchas veces Los objetos van a quedar ahí Eso nos va a cargar Mucha memoria Entonces tenemos que hacer Que se destruyan Que tenga un tiempo de vida Voy a jalar otra vez Rápido la bala Le voy a agregar Un script Que ya tengo hecho Para ahorrar tiempo Este está hecho En javascript Esta bala Le voy a poner Que tenga Un tiempo de vida Se lo aplico Lo voy a borrar Le doy play Entonces si ven Disparo muchas veces Y se van borrando Para que así No tengamos Nos llenemos De disparos Que A lo mejor No van a servir Voy a jalar otra vez La bala Voy a crear Un script Le voy a poner Bullet C Aunque sea un Bullet controller Lo vamos a abrir Aquí está Vamos a hacer lo mismo En el update Quiero que en cada frame Se mueva Voy a crear Una variable Que es Flotante Que va a ser La posición En Z Lo quiero que se mueva Hacia adelante Porque mi eje Hacia adelante Es Z Y la bala La voy a mover Diferente No lo voy a usar El add force Voy a hacer Su transform El position Sus valores En En X Del objeto No van a cambiar Y tampoco En Y Solo vamos a cambiar En Z Ponemos la variable La variable Va a ser igual Al transform Que tenemos Con la posición En Z Más Vamos a agregarle Una velocidad También Lo voy a multiplicar Por un speed También lo voy a multiplicar De una vez Por el time Y ahora veamos Que hace Hay errores Ah ok Perdón En C Sharp No podemos modificar Las variables En el caso De position O sea No puedo acceder A position Punto X Y escribirla Solo pueden ser De lectura El que es De escritura Es Todo el vector Que es position Entonces necesito Darle todo El vector completo En ese caso Creamos un vector 3 Que es el que trae X, Y, Z Le ponemos los valores Que no van a cambiar Que es X y Y Que van a ser los mismos De la posición Del transport Del objeto Y solo vamos a cambiar Z En el caso de Javascript Van a ver que es un poco Diferente En Javascript Si puedes mover Esas variables Directamente No tendríamos que hacer El vector Sino nada más Mover Z Le damos play Y no se están moviendo Le voy a desactivar No tendríamos que hacer Eso es la bala Y no se mueve Porque no le hemos Atachado El El script Se lo aplicamos Ahora si Vamos a ver Que tal Se ve como que Parpadea Como que se mueve Y después se destruye Vamos a darle Más vida Al Voy a poner 5 Lo que dice Que no se está moviendo Voy a desactivarle Voy a desactivarle El Temporary Voy a desactivarle Voy a desactivarle Voy a desactivarle Entonces lo voy a usar Con Con el Rigiborio A ver Voy a desactivarle Y después Voy a desactivarle Y después Voy a desactivarle Y por una extraña razón No se mueve Déjenme ver Si es algo Del Rigiborio Si es algo del Rigiborio Si es algo del Rigiborio No se mueve No se mueve Voy a desactivarle la fuerza, la velocidad la bala si se mueve entonces debe de ser algo del si vean se está moviendo constantemente, entonces cuando se está instanciando algo debe de estarle haciendo por ahí ruido voy a poner de 10 mil ahí está no se lo aplique para el que iba a instanciar sale pues bueno entonces ya podemos disparar nos podemos mover un tanto lento dispara y vamos a reactivarle el el script para que se destruyan acuérdense de aplicar los cambios cuando se los hagan al prefab voy a borrarlo le voy a aumentar la velocidad al player le voy a poner 5 mil algo que se me había pasado aquí en los constraints del rigi body es lo que le dicen que si se puede mover hacia un lado hacia otro rotarse si este rigi body si este objeto choca con otro y como dice que no use gravedad cuando lo choque lo va a botar y se va a rotar por todos lados como si estuviera flotando realmente en el espacio no queremos que haga eso entonces le vamos a decir que nunca rote en caso de que vaya a chocar entonces ya se mueve más ya ven las balas bueno hay que aumentarle un poco la la velocidad y puedo traspasar de momento hacer trampa y pasarlo entre los obstáculos vamos a quitar esa trampa le voy a agregar otro componente al player va a ser un box collider este collider le dota de que pueda tocar o reconocer cuando hace una colección con algún objeto voy a ajustar el collider porque esta chueco pero bueno para más rápido voy a desactivar este para no moverlo tanto y voy a traer el prefab que ya tenía de ese player le voy a desactivar las partículas eso no lo eso lo tienen ahí en el en el proyecto entonces si ven aquí está el box collider pero el box collider aquí ya está ya está bien puesto ya no está chueco como el anterior esa caja lo va a cubrir y cualquier cosa que pegue ahí mientras tenga que ver con una tabla de colisiones que hay en unity déjenme ver si lo tengo por aquí podemos buscar box collider aquí va a venir la ayuda de unity aquí viene el box y acá hasta abajo viene una tabla de colisiones o sea si tiene un rigibody o si no tiene un rigibody y solo tiene un collider como va a interactuar con los otros objetos ya sea que tengan rigibody o solo un collider o no tengan eso o tengan un trigger el collider lo podemos hacer un trigger quiere decir que si chocamos con ese objeto lo vamos a poder traspasar pero vamos a saber que tocamos el objeto si no tenemos esta propiedad activada solamente el box collider no nos va a dejar pasar y va a chocar no va a poder avanzar nuestro objeto entonces le damos play y vamos a cambiar la cámara a este que nos va a dar ah ok le voy a descomentar esta parte entonces ya se mueve lo que ven que sale es un emisor de partículas que quiere decir que cada vez que lo está tocando se destruye el objeto pero como ya tenía aquí el script ya está completo para que sepa la navecita cuando inicia y cuando termina el juego, entonces no está encontrando cuando hace el game over entonces estrella pero ya solo, eso fue por el collider todos esos obstáculos tienen un collider que hacen que mandan llamar a esta función que se llama on damage entonces vamos al nivel vemos los obstáculos cada obstáculo tiene un box collider y tienen un script que se llama walls ese script tiene un método que le dice que se llama un trigger enter es un trigger el collider que tienen los muros o los obstáculos cuando detecta que el que el objeto tiene un tag player este tag que lo ocupamos para que cualquier objeto pueda encontrar el player sabemos que ese es el jugador que está en el juego si tiene el tag player voy a mandar llamar con esta función la función on damage de ese objeto que chocó entonces esa función on damage lo que hace es instanciar otro objeto como lo que vimos de la bala que es la explosión lo instancia en el mismo lugar donde está chocando el player y destruye el player el game object que está chocando estos métodos en la clase para Unity se llaman mensajes que podría ser el equivalente a un evento el evento es la colisión ¿qué tipo de colisión? pues es un trigger simplemente lo toco y se destruye si yo aquí le pongo que no mande llamar como es un trigger lo va a traspasar pero no lo va a destruir ¿ya ven? si al prefab de los obstáculos si al obstáculo le pongo que deje de ser un trigger y se lo aplico se lo va a aplicar a todos estos obstáculos que tenemos aquí le damos un play no lo choca por la tabla de colisiones que vimos es decir un regevory con un collider contra un regevory con otro collider entonces tenemos que verificar muy bien la tabla de colisiones que les di es por eso que todos son un trigger todos los muros son un trigger para poder detectar la colisión y nosotros decidimos que tuviera que explotar si ustedes quieren pueden hacer que el player tenga varias vidas cada vez que lo toque le quite una vida y que parpadee cada vez que lo toque ya se me acabó el tiempo pero creo que espero que hayan visto bastante de como se hace en más o menos una hora hicimos que el player se moviera avanzara y nos faltó un poquito solo para hacer en esta hora que se destruyera pero disparaba y se podía mover para rápido ya para terminar les voy a mostrar el proyecto terminado mayormente todo el proyecto lo tienen ahí en la dirección que les dio Leo para descarga le voy a dar play voy a elegir la escena que debe ser a ver si le doy play no se ve le voy a poner que se maximice cuando le de play a ver si se ve mejor ya se ve mejor lo que hicimos es agregar una escena extra que va a tener una especie de splash le pusimos un botón le damos clic al botón para empezar y ya están los robotsitos que hizo Leo el disparo los destruye usamos la misma la misma teoría que usamos con los con los muros cuidado de no estrellarse me estrellé entonces instancia un hude son texturas realmente son imágenes que las toma como texturas y las cambiamos a un gui le voy a dar reintentar y lo que hace es cargar el nivel otra vez quiero llegar al final para que vean al jefe final nada más volví a estrellarme soy pésimo en mi propio juego voy a tener que hacer alguna ya me están corriendo pues en lo que termino vamos a pasar a preguntas y respuestas hola ya quiero pedirles por favor un aplauso para Jonathan y Leonardo nuestros talleristas de de la idea al videojuego la verdad es que es un gusto me destruyó el jefe final es un gusto tenerlos aquí muchas gracias vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas y si ellos tienen la posibilidad y están disponibles probablemente tengan oportunidad de seguir platicando con ellos más adelante preguntas para poder hacer el modelaje se pueden usar otros programas alternativos como blender y serían más o menos los mismos pasos si en realidad todos esos programas tanto el Maya el Cinema el Splendor gracias si comparten mucho el procedimiento o sea crearlo todo desde una caja digo de una caja puede salir este robot que vieron y un personaje más complejo o sea en realidad es eso el chiste es decidir que vas a usar para crear tal cosa o sea modelado de alto polígono modelado de bajo polígono se parece mucho en todos los programas alguien más que quiera preguntar disculpen han desarrollado videojuegos para Android no para para ellos solamente es que no sé si sabrán algo sobre un problema sobre cómo desarrollar para ARM6 en las nuevas versiones que solamente traen para ARM7 tú sabes no pues no hemos probado ahorita nos hemos enfocado en web el último que hicimos para ellos es este Chocobanda de de Kellogg's que es realmente aumentada que es la bandita y el Crave está comiendo los chocolates de cada bandita que van saliendo de la caja cuando ustedes la traquean el último que hicimos fue hace como unos seis meses entonces ahorita no hemos podido hacer algo uno de los juegos que estamos empezando y que esperamos presentar más adelante en el Devour va a ser para iPad y ya nos vamos a meter de lleno con lo nuevo y con las nuevas arquitecturas y combinar las arquitecturas para iOS gracias hola hola que tal este distrupa dentro de el Rigid Body que es mejor aplicar mover o sea cambiar la posición o agregar una fuerza para mover el objeto porque luego cuando le pongo eso de Ad Force se empieza a mover exponencialmente más rápido como les mencioné hay diferentes formas de que puedas mover un objeto puedes usar una función de Translate del Transform en el caso de la cámara copiaba la posición del objeto y movía la cámara y se la posaba al Transform de la cámara otra pude haber ocupado una función del Transform también que se llama Lookat en la cámara lo que hace es que cada vez que se mueva el objeto y se rote el objeto también la cámara va a moverse y rotarse ok y también la otra es el game object que usaste para decir en dónde iba a salir el bullet cuál era que era como un tag amarillo que decía bullet position una cosa así bueno creí el bullet que era una esfera pero el game object que usaste para saber la posición en la que iba iniciar el en la esquina en la esquinita del Transform arriba ya ves que hay un cubito de colores de tres colores ahí le das clic y eliges un color y le va a poner un gizmo no es un game boge es un gizmo si tú desactivas los gizmos hay una en la parte de la escena hay un botoncito de gizmos si desactivas los gizmos ya no vas a ver el gizmo de la cámara ya ves que la cámara tampoco es un objeto realmente es un gizmo si lo desactivas ya tampoco vas a ver esos realmente le aplicas un gizmo para que sepas dónde está ese objeto que está vacío muchas gracias de nada ya te pasé el nivel hace tiempo estaba viendo unos tutoriales de la página sobre cómo ponerle estados a los personajes entonces tengo ahí dudas porque más o menos vi cómo se los aplicaban y si no es tan fácil pero en lo que yo pienso que es más difícil es cómo hacer esos estados porque ya que tienes tu objeto modelado y lo integras como un asset no sé pienso que tal vez haya una herramienta como en flash de huesos para ver las partes en que se va a doblar y luego hacer los movimientos hacer keyframes hacer la sí sí lo tiene bueno lo tiene a partir de la versión 4 se llama mecanim que te permite tener toda la función sobre los huesos y te crea una máquina de estado inicial la cual llama animator entonces ya puedes mover los huesos con mayor facilidad y tienes mayor control es decir si tienes la animación de que va corriendo tu personaje y tienes otra animación donde va a disparar generalmente tu máquina de explotados en un tendrías que hacer una u otra con mecanim ya puedes combinar las animaciones puede ir corriendo y a la vez puedes activar el disparo entonces puede mover si tu monito también está corriendo y mueve los dos brazos en la animación y en el disparo solo tiene que mover uno o mantener el otro también la puedes controlar es una máquina de estados que pues si nos va a ayudar y que beneficios tienes es que puedes hacer las animaciones físicas es decir que si tu animación va avanzando también va a avanzar en el mundo en unity y va a interactuar con lo que está avanzando o sea si tiene realmente va a ser fricción con el piso o sea con tu plano que tengas en donde esté avanzando o con lo que vaya a tocar y puedes modificar el collider que era algo muy complicado si tú hacías tu propio personaje y tu propia máquina de estados sin tener una base así como mecanim que cuando tu monito se agachara el collider el que vimos se quedaba en la primera posición o sea si tú te agachabas podías ver que la animación traspasaba el objeto entonces ahora con mecanim puedes manejar ese collider y decirle que se ajuste cuando se agacha y entonces ya no traspasarías el objeto era algo muy muy que tenías que estar resolviendo además de que las colisiones podían chocar varias colisiones y desaparecer las colisiones entonces con mecanim se arreglan todos esos problemas que había antes de Unity 4 ahora se arreglan con mecanim pero si métete a mecanim y ya hay varios tutoriales de mecanim de todas maneras nosotros también vamos a hacer por ahí un tutorial y lo vamos a poner en la página de airmorepixel.com y todo el tutorial de este taller también lo vamos a poner ahí bueno pues les agradezco nuevamente por el taller Leo Jonathan muchas gracias un aplauso por favor más tarde les confirmaré por el twitter gracias si es que podemos tener una continuidad a la charla y si no ustedes les pueden dejar contacto vamos a andar por aquí yo voy a andar ahí donde está la comunidad de PHP la zona de comida vamos bueno ahorita la zona de comida después allá y el viernes voy a dar como que una pequeña continuación de esto de mandar el score y el tiempo del juego a un servidor en PHP como parte de la comunidad de PHP pero ya va a ser allá en la mesita muchas gracias nos esperamos hasta después de la conferencia de Nolan y la comida continuamos nosotros con las conferencias de Stadium gracias y la comida y la comida